Hola, Maru. Hola, Ricardo, qué gusto. Estamos flying solo sin Diego y todo va a salir bien, todo va a salir bien. Estoy encargada de la grabación, del programa, de guardar el archivo, no sabes el miedo que esto me da, pero Diego, espero no dejarte mal. Sí, luego, qué tal si ya nos sale súper bien y Diego solo necesita editar los episodios. No, estaría súper padre para él, porque entonces solamente hacemos este programa y si de veras lo domino, ya pudiéramos grabar a horas que a ti te convengan más, porque como yo me despierto a las 4 de la mañana y tengo un horario un poco más flexible que Diego, pues nos podría ayudar mucho. En fin, las posibilidades son ilimitadas. En fin, que pronto va a ser el sexto aniversario de este podcast. No lo puedo creer. ¿Cómo es que hemos avanzado tanto? El otro día me preguntaban en una mesa panel, a las que no me gusta mucho participar, nos preguntaba una chiquita de 18 años que qué consejo le dábamos para acelerar su negocio. Y le decía yo eso, o sea, no es posible acelerar cosas como un negocio, ¿no? Tiene que pasar tiempo, tienes que aprender cosas, tienes que crear clientela, tienes que crear equipo humano y tú solamente le tienes que ir echando muchas ganas. Y cuando te des cuenta, ya van a haber pasado seis años. Pensé que tu consejo iba a ser escuchar padrecito. Siempre lo recomiendo, siempre lo recomiendo. El otro día, cuando estaba yo dando el curso todavía, una de las alumnas les dijo a sus compañeros que se quejaban, es que es mucho material y no puedo aplicarlo. Y ella les decía, estoy escuchando padrecito empresarial y todo lo que habla Ricardo y Maru, pues me amplía toda la información que estoy viendo acá y como que te dan más ejemplos y tiene más sentido y que lo escuchen. Así que espero que nos estén escuchando aún más personas. Sí, ha sido interesante cómo ha ido cambiando el panorama de los podcasts desde que Spotify se lo puso más prominente en su plataforma. Creo que muchas personas en el cierto demográfico, como 20, 35 años, tienen Spotify es parte importante en sus vidas, ¿no? Porque da muchísima flexibilidad para escuchar música y todo y pusieron la sección de podcast bastante prominente. Sí, está claro en la sección principal de la aplicación y están haciendo varios movimientos en el mundo de los podcasts. Han comprado algunas agencias de podcast. Todavía no nos han hecho una oferta, pero estamos esperando. Pero sí, compraron una, la empresa de podcast que hace uno de mis podcasts favoritos, The Ringer, The Bill Simmons, como por casi 200 millones de dólares. Entonces, pues, sí. No, de verdad, no, no entiendo esas cifras. Cómo alguien puede crear algo y de repente venderlo por tantísimo dinero. No es que no entienda que alguien tenga 200 millones de dólares, sino lo que no entiendo es el de dónde sacan el valor de las cosas. Porque como hablábamos, Diego y yo, a mí me rechoca los anuncios en los podcasts. Y me imagino que el valor de los podcasts es por las audiencias cautivas que tienen, o no cautivas, las audiencias que tienen y que pueden anunciarse productos. ¿No es eso lo que le da valor? Sí, para este tipo de adquisiciones, sí. Y creo que hace, no sé si viste, estuvo circulando en internet hace algunas semanas un video de que alguien hacía para intentar explicar la magnitud de estas cantidades de dinero, ¿no? Entonces ponía un granito de arroz y decía. No, no la vi. O sea, este granito de arroz son 100 mil dólares. Y decía, este, este grupito de arroces es un millón de dólares. Mostraba un grupo más grande y esto es un billón. Y luego mostraba una. Cinco costales vertidos gigantes. Esa es la cantidad de dinero de la fortuna de Jeff Bezos. 125 billones de dólares. Qué horror. Y decía, ay, mostraba. ¿Esa es la fortuna? ¿125 billones de dólares? Eh, no me, no, no me cuotees al respecto. Ah, ok. Pero creo que es bastante cercano a eso. Wow. Sí, y mostraba así, como que, esta es la casa de Jeff Bezos. Cabe comprar una casa en Los Ángeles de 100 millones de dólares y agarraba así un, un, un ponchecito de, un, un, unos arrocitos nada más de la montaña. Ay, por favor, si encuentras ese video, eh, conéctale el link a este. Tengo, tengo que confesar. Episodio. ¿Has, has visto alguna vez algo de esta plataforma TikTok? Sí, pero no porque yo la busque, sino porque me la muestren mis jóvenes colaboradores. Ah, o sea, ya viste la plataforma en sí en funcionamiento. Sí. O sea, ya me han mostrado videos de TikTok. Ah, porque yo tengo que confesar que ya llegué a la etapa de, de mi vida en la que estoy, eh, comiendo con mis amigos y nos ponemos a hablar de TikTok. Y todos ya escucharon de la plataforma, pero nadie, nadie la ha visto en la vida real. Ya están viejitos. Sí, y ya vimos videos de TikTok en YouTube. O sea, como que alguien compiló, y así fue, este video salió en TikTok y yo lo vi en YouTube. Eh, pero ahí, ahí pondré el, el link, sí, lo recuerdo. Antes, para cerrar un ciclo de antes, dijiste que no te gustan las mesas paneles, ¿por qué? Ah, pues mira, eh, a mí, como te, te dije en podcast anteriores, me gusta ser solista. Y porque ya no son mesas, antes eran mesas y ahora nada, sientan a la gente en una fila y eso. Te voy a decir una cosa, eso tiene muchísimo que ver. Una, una mujer con sobrepeso como yo, eh, busca, es, me fijo muchísimo en qué ropa me voy a poner. Pero no importa qué ropa yo me ponga o cuán bien me quede la ropa, siempre se me ve fatal sentada. ¿Por qué? Este, pues, no tengo cintura, se me sale la barriga. Eh, además, esta mesa panel, eh, llevaba yo un vestido que parada, pues, se me ve muy bien. Pero cuando estás sentada, estás cuidándote la falda y que, este, las rodillas se cubran. Y otras cosas que la verdad me, me molestan porque no son mesas. A mí me encanta la mesa donde te tapan con un mantel las piernas y no importa. Pero si estás así sentada y estás en súper alto, es súper incómoda. Pero no es esa la razón por la que no me gusten las mesas paneles. La mesa panel, eh, aquí en, en el medio para que me invitan, que son siempre, generalmente la mesa panel me invitan cuando se va a hablar de las empresas de mujeres. O sea, el 99.9 de las razones por las que me invitan la mesa panel son las empresarias. Y me, re, que te contrachoca el tema, para comenzar. Sí. Eh, o sea, esa división entre mujeres y hombres empresarios. O sea, soy feminista, que no haya ninguna confusión. El 8 de marzo, eh, marché con mis, con mis bandanas y todo lo demás. Pero es, esas cosas, eh, ¿cómo le hace la mujer empresaria para poder ser madre? Y también, es que yo me vomito, no lo soporto. Entonces, esa es, esa es una de las razones. Los temas son siempre estos y me chocan. Y la otra cosa es que para mí una mesa panel buena fuera que hubiera antagonismo o no antagonismo, pero diferentes opiniones y se pudieran oír cosas diferentes. Pero generalmente las preguntas son tan cuidadas, tan acolchonadas, tan de no crear polémica, que la verdad se me hacen muy aburridas. Y siento que si estoy hablando sola, puedo dar un mensaje mejor a que si me, como, como que, que estoy encerrada en, y limitada en, contéstame esta pregunta que la verdad no he pensado mucho, pero se me hizo una buena pregunta para hacerte. Y la verdad, casi no siempre, casi no hay preguntas buenas, provocativas, este, que inspiden. Es por eso que no me gusta la mesa panel. Sí, es una, estoy bastante de acuerdo, la verdad. ¡Ah, yay! Siento, siento que es una dinámica muy, eh, en teoría suena interesante, suena que es una buena idea. Vamos a juntar a este grupo de cuatro, cinco personas que tienen cierta similitud y vamos a poner uno, un par de temas interesantes y queremos que discutan y veamos en qué piensan parecido y en qué tienen puntos de vista diferentes. Pero eso nunca, nunca pasa, es muy difícil primero encontrar a alguien que pueda moderar el panel de manera eficiente. Luego, como, ajá, o sea, la, como son las preguntas, luego si tienen participación del público, es lo más flojo que puedes, eh, tener, que tiende, no hay, eh, no hay el infiltrando las preguntas, cómo van a estar, eh, y siento que es, ajá, es algo que no, no funciona. Bueno, eh, el, hace, hace un par de años fui a una conferencia en Estados Unidos que parte de lo que promocionaban era que ellos organizaban una, un, una, un evento, un congreso, conferencia en el que no habían mesos paneles. O sea, era una postura que me encantó, postura bastante fuerte. Decían, ¿para qué? O sea, tú vas a estar escuchando a alguien, como tú decías, dando un mensaje ni siquiera diluido, ¿no? Un mensaje cortado de lo que podrían transmitir. Así es. Decían, mejor, o sea, lo más parecido a una mesa panel que, que tenían, era un, una entrevista, eh, uno a uno en escenario, ¿no? O sea, estaba esta persona que era a la que, en teoría, la gente estaba yendo a ver, y en el escenario, junto a esta persona, había alguien de una, eh, de una revista, un, un periodista, o algo. Un entrevistador. Que, primero que nada, con experiencia en lo que estaba haciendo. Exacto, saben entrevistar. Sí. Claro. Los moderadores a los que estamos aquí, no, realmente no son entrevistadores. Ajá. O sea, no están entrenados para eso, entonces, es un poco frustrante. Sí. Ahorita, ahorita el, en el festival de, de cine de Berlín, que fue hace unas semanas, eh, cambiaron el director del festival, que fue el director por, como, veinte años. El año pasado fue su último festival, y este año empezaron dos nuevas personas a cargo. Una que es la, eh, directora administrativa, y uno que es el, como el director cultural. Y uno de los programas nuevos que, que metieron, que la verdad, en concepto muy, muy interesante. O sea, invitaron a, era el aniversario setenta, también del festival, entonces, invitaron a siete directores y directoras, que, marcaron un momento importante en la historia del festival. Ya. Y a estos siete directores y directores, los invitaron a que inviten a otro director, y que tengan una conversación en escenario. Entonces. Entre ellos. Claro. Entonces, durante una semana, cada día, primero ponían la película de uno de los directores, luego era una entrevista entre ellos, y luego era la siguiente película del otro director. Y fui a un par de, de estas, estuvo súper bien, y me llamó mucha atención el estilo de cómo llevar esta, esta moderación, ¿no? Porque es, o sea, es alguien que, en una de los días estaba este Ang Lee, que dirigió, eh, Brokeback Mountain, que ganó un montón de, eh, premios, y estaba entrevistando a un director japonés, Hirokazu Koreda, que ganó en Cannes un montón de premios y todo. O sea, son personas que, ellos mismos, serían el, lo único que la gente quiere ver, pero en este momento era, era una persona intentando manejar las entrevistas a, a ellos dos, y se me hizo que hizo un trabajo súper bueno este, el señor, que estaba a cargo de la moderación, porque al final, o sea, reconoció que, primero, él estaba ahí nada más de, para intentar manejar la situación. Sí, no porque tuviera que decir, sino porque. Claro. Ya había gente que tuviera que decir, sí. Exacto. Y luego, también, un punto importante. Perdón, voy a interrumpir. No, por nada. Y luego, un punto, el punto más importante era que al final, o sea, Ang Lee había sido invitado por el festival, pero él había escogido, entre todos los directores del mundo, a invitar a este director japonés. Ya, ya. Que, por cierto, son mis favoritos. Y, porque él quería hablar con él, y él tenía unas preguntas específicas. Entonces, el moderador creo que hizo dos preguntas, y el resto del tiempo dio un paso hacia atrás, y nada más fue como ayudando a que la conversación fluyera, y fuera de eso fue, y estuvo padrísima. Yo una vez, eh, estando en Nueva York, me tocó ver, eh, ¿te acuerdas de ese discotec muy famoso que se llamaba Studio 54? Me acuerdo que existía nada más. A lo mejor sabes un poco de historia. Eh, en la parte de abajo hay un, todavía hay un centro nocturno, bar, o lugar, que se llama, eh, 54 Below, que es, porque está como en el sótano. Y allá, eh, está en el, el distrito del teatro, y anunciaron que iba a haber una plática entre John Litko, el actor, y un productor de Broadway, al cual me apena muchísimo no acordarme de mi nombre, pues ya de productores, la verdad, no sé mucho. Seguro nos está escuchando. Sí, perdóneme, productor. Y el caso es que fue así, o sea, estábamos en el, en el restaurante, bar, lo que sea, eh, tomando la copa, y ellos dos estaban haciéndose preguntas, reminiscencias, contando anécdotas, nos enloqueció el formato. De la cosa más atractiva, sobre todo para, o sea, para los que nos encanta Broadway, el cine, y todas las historias, eh, fue, no le, no he vuelto a ver un formato así, obviamente, porque, pues, seguramente para el que vive en Nueva York, o en Berlín, o en Barcelona, pues se le hace más fácil encontrar este tipo de eventos, pero me gustó mucho. Entre ellos dos se preguntaban y se contaban historias, y fue fabuloso, sobre todo porque después, eh, pudimos acercarnos a tomarnos selfies. Sí, me acuerdo, tiene su selfie con John Litko. Con ellos, con John Litko, y hasta mi marido dice que una de sus, de sus medallas de honor, es que estaba, fue al baño a la misma hora que estaba yendo John Litko, que entraron al baño juntos, digo, no hicieron nada, no hicieron nada, juntos, nada más, cada quien por su lado, pero, pero, dice, yo hice pipí junto a John Litko, es una de las cosas que él, que él cuenta, eh, pero fue un formato excelente, y se me hace que ha de ser muy, muy parecido a lo que tú, este, viste ahora. Sí, o sea, al final, creo que es, para mí, esa es la, la idea de, regresando al tema de los podcasts, es algo de lo que más me atrae a mí del, del medio en sí, ¿no? Y es algo que siento un poco de, eh, no sé cómo, cómo poner, no, no, no es, no es miedo, no es tensión, pero siento que esta idea de, de ir mucho hacia la monetización, y de los podcasts que se pueden vender por millones de dólares, va a ir hacia un tipo de contenido que sí es muy, muy atractivo a escuchar, que yo escucho ese tipo de, de programas de 25 minutos, muy, eh, editados muy precisamente con diferentes personas participando, con todo un equipo de producción detrás, pero a mí, un, un, varios de mis podcasts favoritos son nada más en los que están personas platicando, ¿no? Y este tipo de, de pláticas que creo que es el sueño de las personas que tienen una conferencia y quieren tener una mesa panel, lo que visualizan en su cabeza que va a ser la mesa panel, es lo que puede funcionar en un podcast súper bien, ¿no? O sea, pones una literal mesa y pones a personas a que estén platicando entre, entre ellas, ¿no? Ahí creo que lo, sí, hay, hay este, seguro has visto algunos de estos, esta revista Hollywood Reporter, hace cada año para las, eh, fechas de, cuando empiezan a, a darse premios de los Globes de Oro y los Oscars, hace varias, eh, roundtables, ¿no? O sea, en las que invitan a, tienen una para, Ah, mesas redondas. Claro, tienen una para actores, una para actrices, para directores, etcétera, y el, el que coordina las, la, la mesa redonda ha, ha ido mejorando bastante y este año, la verdad, escuché a algunas de ellos, las guardo y las escucho como podcast y ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Y es algo que en un escenario no funcionaría, primero porque están sentados literal en una mesa redonda, entonces estarían dando la espalda al público. Unos, sí, al público. Claro, pero, pero permite que estos directores o, eh, personas del mundo del cine se estén viendo hacia ellos, ¿no? Y lo ves, tienes, están los videos en YouTube y ves como eso influye muchísimo, primero en el tipo de, de, de discusión que están teniendo, y luego como ellos se van dirigiendo y ves como están, eh, escuchando y reaccionando a lo que están, eh, diciendo. Está, está muy interesante, ¿no? Y siento que estaría el, para todas las personas que están pensando si quieren empezar un podcast o algo así, eh, creo que es una, eh, no que invites a Scorsese a tu podcast, pero este tipo de, de estructura. Digo, si puedes hacerlo, hazlo, ¿no? Claro. También se lo está escuchando, ¿no? Pero eso es un, algo, algo interesante, ¿no? Que todo esto me llevó tu, eh, perspectiva. La reflexión acerca de las mesas paneles, sí. En, en, en resumidas cuentas, yo creo que si dejas a las personas hablar, hay gente que no, que no tienen facilidad de palabra, pero si son personas que tienen algo que decir y lo saben decir, déjalas decirlo, eh, no es, no, no se trata, o sea, o lo que es, si quieres discutir puntos, entonces invita a personas que sean totalmente diferentes, eh, para escuchar varias cosas, ¿no? Pero, no sé, eh, no, no es, no es mi locura. Y, eh, muy chistoso porque le acababa yo de, de decir a Nerea, mira, ahora sí va a quedar establecido. Si me vuelven a invitar a una mesa panel, eh, no. No, simplemente no hago ese formato y, y se acabó. Eh, y llegando a la oficina abrimos el correo y hay una invitación a una mesa panel. Pero era, era porque, por las fechas, por, son por las fechas del, del Día de la Mujer, siempre hacen sus mesas paneles, pero algún día a alguna persona se le va a ocurrir otro, otro formato diferente. Hoy estamos hablando de que ya vamos, eh, ya cerramos el primer cuarto del dos mil veinte. ¿No es una maravilla? Sí. Sí. Eh, y han pasado un chorro de cosas en el año, en el mundo, no, no solamente a nosotros, ¿no? Pero, eh, el comenzar con, con todas estas cosas del, primero de la, de la carrera, eh, no sé si a ti te llama la atención o lo ves tanto por estar en Europa, de toda esta carrera política de lo que está pasando, eh, en Estados Unidos, ¿no? Que en el momento en que estamos grabando esto, con muchísima tristeza, eh, veo que solamente quedan dos candidatos en la carrera política y francamente, solamente el cincuenta por ciento de los candidatos que quedaron para contender en contra de Trump, me encantan. Eh, cuando esto aparezca, pues, no sé qué, qué va a haber pasado, pero en el momento que estamos grabando solamente quedaron, eh, Bernie Sanders y, eh, el vicepresidente Joe Biden. Y lo que me entristece es que de la carrera, pues, se salió, eh, la, la única, bueno, no, habían dos mujeres, pero Elizabeth, ah, bueno, perdón. Ah, bueno, pero. Había tres, tienes razón. Hay como veinte personas. Es que fueron, fueron decayendo, sí, pero Elizabeth Warren era para mí una de, de las mujeres más brillantes y creo que para mí, para muchísima gente, eh, y la verdad era, era, ese era mi deseo, eh, que no tengo nada que ver en Estados Unidos, ni me afecta ni no, pero yo sí quería ver a Elizabeth Warren y a, o a Pete Buttigieg o a Bernie Sanders con Elizabeth Warren, pero a Elizabeth Warren en la contienda y de verdad me da muchísimo coraje que se haya salido. Y, y, eh, pues, todas estas ideas del coronavirus que también han pasado en el primer cuarto de, del año y cómo ha afectado a los países desarrollados, porque casi siempre las enfermedades y las, y, y todas estas plagas y virus que hay, casi siempre pasan en el tercer mundo, pasan en el trópico, pasan por moscos y ahorita como que está acá, ah, o sea, como que cayó más en los países desarrollados, ¿no? No sé, no, Alemania, yo no sé cómo le fue en esto. Sí, o sea, siguen habiendo, la perspectiva, el panorama sigue estando bastante difuso, ¿no? Pero sí están, sí están sucediendo. Eh, y sí creo que, eh, hablamos y es natural, ¿no? En, en el mundo de las personas que tienen una empresa o que están trabajando, la idea de, de cómo estar mejorando, ¿no? Y siempre se habla de, como, de desarrollo personal y siento que este, este tipo de situaciones siempre, eh, ayuda a que salga, que tal es la, el énfasis que debería estar es más en el desarrollo comunitario, ¿no? O sea, no tanto en cómo puedo optimizar hasta el último punto uno por ciento que me falta mejorar, cuando los que están alrededor de mí ni siquiera los he volteado a ver, ¿no? Y esto, este tipo de situaciones lo pone bastante claro, ¿no? Porque por más que tengas, eh, treinta y siete galones de agua, que primero, ah, ¿por qué? Y luego, ¿qué estás haciendo? Si luego estás perjudicando a las personas que necesitan eso y que luego eso va a contribuir a que se siga propagando la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, ayuda a poner en perspectiva, ¿no? Y eso es lo que he estado pensando en general en los últimos años, ¿no? Creo que como personas introvertidas que pensamos mucho, que estamos, eh, observando nuestro alrededor y que muchas veces la, la narrativa nos va guiando a, a que esté mejorando y siempre estar mejor, 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 que, ajá, tiene un, tiene un punto, pero he estado pensando mucho en esto, cómo se, se traduce a las personas que están a, a tu alrededor, ¿no? Y, y creo que es un punto importante, ¿no? Que además, el, para las personas que tienen una empresa es algo, eh, súper, no es solo que tengan una empresa, ¿no? Que participen en una empresa, sean hasta en, en posiciones de liderazgo, ¿no? Está siendo parte de una comunidad de una magnitud más manejable, ¿no? O sea, que ayuda a que la perspectiva esté tal vez un poquito más clara, que si estás pensando en, ok, voy a cambiar el mundo, ¿no? Tal vez, tal vez, voy a cambiar este grupo de personas que trabajan conmigo en esta empresa o en ese departamento, ayuda a, a, a pensar, ¿no? Sí, eh, yo, alguna vez hablamos de, este, esta sensación que tengo a veces del empresariado, es una opinión mía, ¿no? Fue tuya, de que el, siento que el empresariado mexicano a veces está muy, eh, centrado en, en, en mi familia, ¿no? Y que le falte ese sentido de, más amplio, de, del bien común, ¿no? De, de, de la comunidad, de cómo estoy afectando al, al entorno. Eh, y eso, pues sí, llevado, llevado al macro, llevado a los países ricos y todo, pues, se puede ver más claramente, pero creo que tienes razón, este es el camino que ahorita a nosotros todos en el mundo debemos de, de tomar, o sea, ya no hay eso de que yo veo por mí mismo y los demás, pues, que vean por sí mismos, ¿no? Si no estamos ayudando en un entorno comunitario, nos estamos disparando en el pie, estamos haciendo las cosas un poco al revés. Sí. Y creo que esto es lo que nos estamos empezando a dar cuenta en esto, bueno, no empezando a dar cuenta, pero como que se está, nos estamos empezando a dar cuenta unos, otros ya sabíamos, pero esto es lo que está pasando en la primera veintena del, del año dos mil. Sí. ¿Qué otras cosas notaste que, que vinieron? Sí, adelante. No, iba a decir que, o sea, pues, al final hay como humanos, nos gustan las historias, ¿no? Y hay un cierto número limitado de historias que nuestra cabeza nos permite seguir y muchas veces las noticias de los medios dictan cuáles son estas historias que estamos siguiendo, ¿no? Pero me da gusto que esta parte de la comunidad está moviéndose para meterse y ser una de esas, eh, historias que seguimos. Oye, hablando de historias, eh, cambiando el tema un poco, me habías comentado que, eh, al, uno de tus podcasteros, o más bien de escritores favoritos estuvo en el podcast de Tim Ferriss. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. No sé si sería. ¿Autor? Como, como escritor en sí, la verdad no lo sigo mucho porque es muy prolífico, escribe todos los días muchísimo, es un, la presentación sería un economista, aunque creo que él mismo no se presenta como economista, pero bueno. Economista cronista. Es un señor que escribe y tiene un, un puesto en una universidad, eh, se llama Tyler Cohen y salió en el podcast de mi ya mencionado tío Tim Ferriss y, eh, te lo recomiendo mucho a ti y a los escuchas. Empecé a escuchar, empecé a escuchar el podcast de Tyler que se llaman Conversaciones con Tyler y, eh, y tiene invitados, eh, muy buenos. Tengo que confesar que, o sea, me gusta porque, porque me hacen concentrarme total. Porque estaba. No es un buen entrevistador, no es un buen entrevistador, es el de plano. No, pero la gente que lleva es muy interesante, o sea, y habla de, de temas tan diversos, tan. Sí. Fuera de mi esfera, que son un reto para mí y me gusta, y me gusta, ¿no? No me gusta siempre estar oyendo cosas que son fáciles de digerir, me, me gusta escuchar otras ideas, pero entonces, él, que no es un buen entrevistador, lo entrevistó Tim Ferriss. ¿Y de qué hablaron? Hablaron en general de la vida y todo, pero me gustó mucho al, que, te tengo que corregir, no es que sea mal entrevistador, es que pregunta, preguntas muy buenas, pero creo que su cabeza se mueve muy rápido, y eso no toma mucho en consideración cómo esto funciona en un, en un podcast, ¿no? O sea, no que físicamente se mueva muy rápido, ¿no? Sí, sus ideas. Y tiene preparadas unas preguntas buenísimas, hace, siempre que entrevista a alguien, revisa todo lo que han escrito, publicado, y como él, él dice, ¿no? O sea, no quiero, tiene hasta, uno de mis episodios preferidos, tiene a Emily Wilson que tradujo, eh, la, Ilíada hizo una nueva traducción, y dice, o sea, ella está en todas las, eh, podcasts hablando del libro, pero ella es una persona súper interesante, ¿no? Y dice, yo no quiero hablar de eso con, no quiero hablar solo del libro con ella, ¿no? Entonces tiene, conoce todos los, eh, estudia todos los intereses que tienen estas personas, y lo va, tal vez a veces, orientando medio de un chiste, con una perspectiva economista, ¿no? Ya. Eh, y también les pregunta sobre sus intereses, ¿no? Y en este podcast con Tim Ferriss me gustó mucho porque al, es un podcast de dos horas, como tienen a ser los podcasts de Tim Ferriss. Tim Ferriss porque le vale un cacahuate el tiempo. Si la entrevista está buena, eh, sigue. Se sigue, ¿no? Y en esta entrevista es como hora y media en que Tim Ferriss está entrevistando, me parece que hasta textual dice Tim Ferriss, bueno, ya vamos a ir cerrando la entrevista, y creo que el, el, Tyler Cohen les dice, ¿qué, me gustaría hacerle unas preguntas, ¿no? Y gira totalmente, y les, y le empiezas a hacer unas preguntas, y como que al inicio ves, no está, no está preparado, o sea, porque creo que la segunda pregunta que le hace es, ¿cuál es tu película favorita? Ajá. Que tampoco es una pregunta muy profunda, pero luego le empiezas a hacer unas preguntas muy, eh, precisas, que se ve que estudió muy bien, ah, o sea, primero que no es un fan en sí de Tim Ferriss, pero que lo admira y lo respeta. Ajá. Y que quiere entender mejor como él piensa, y como esas ideas se traducen al mundo en general. Explico, va y me pregunta, lista como tres, creo que tres puntos que él, es lo que él le llama mucho la atención de Tim Ferriss, le dice que, dice, ok, tú eres una persona que tiene un talento impresionante para los lenguajes, o sea, puedes hablar e imitar acentos, la verdad, bastante precisos, tienes una capacidad para recopilar información de intereses súper amplios y sintetizarlos de una manera que la gente es interesada, y creo que el tercero habla sobre qué tan competitivo es, o sea, como el background, el fondo competitivo de Tim Ferriss, un poco de toda su historia de artes marciales, y de siempre estar siendo el mejor de lo que hace. Claro, y dice, y le dice, o sea, esos tres puntos que son muy característicos de ti, cómo, cómo tú, Tim Ferriss, los ves en, primero, cómo los ves en sí, si son acertados, y cómo los ves juntos, o sea, cómo los alineas esos tres puntos en ti, y si esos guían, y de ahí empieza, y les empieza, le empieza a hacer muchas preguntas que me, se me hizo impresionante, la verdad, o sea, que ves que está, eh, un poco improvisando, que no es algo que normalmente no hace en su podcast, él está, Tyler Cohen, está siguiendo una estructura bastante fija. Sí. Y nada más le estaba preguntando, eh, en base a eso, y estás, muy, te lo recomiendo mucho. Gracias. A mí, y a todos los que nos están escuchando, que a lo mejor están diciendo, bueno, y estos dos ya se pusieron a hablar de sus podcasts, y los, y los negocios, y esto, pero vuelvo a insistir, eh, toda esta curiosidad que nos lleva a, a escuchar gente tan diversa, y con ideas tan, pues, tan ajenas, a veces a, a nuestra realidad, cuando menos a mí en lo personal, me ensanchan el cerebro, me ensanchan los, los horizontes, como que aparece que empiezo a oír algunos temas y digo, bueno, nunca he oído nada de esto, no sé de qué están hablando, pero días después, eh, escucho una conversación, o veo un documental que hace mención a lo que había en la entrevista, entonces, como que todo ya se cae en su lugar, y, y todo ya tiene sentido. Hace un, sí, sí, hace un poco leía un artículo en, en internet, creo que del, no, no, no sigo mucho, me da risa porque no sigo mucho el Harvard Business Review, porque se me hace un poco, eh, se te hace un poco qué, yo acabo de comprar ahorita una revista en el aeropuerto que decía, cómo liderar tu empresa hacia trabajar con un propósito. En tres, en tres simples pasos, ¿no? O sea, siento que viene, viene una perspectiva muy, eh, precisa, pero siento que no, primero no todo es un método científico, que siento que a veces olvidan los intangibles que vienen, y luego que al final es, siento, eh, que le falta esencia humana a sus artículos, ¿no? O sea, leo algo y no siento que lo escribió una persona, lo escribió el HBR, Harvard Business Review. Alguien que le dijeron, tienes, ajá, tienes que escribir este tema con estos cinco puntos, dale, dale, desarrolla. Claro, y tienen escritores, estoy seguro, eh, editores seguro muy buenos que hacen que todo se mantenga en la línea editorial, pero bueno, el punto es que me, me gusta de vez en cuando seguir, porque en la aplicación que uso para leer artículos en internet que se llama Pocket, a veces en las secciones de recomendados, salen a veces artículos de estos, y no sé qué tan exacto sea, pero, porque es lo que estoy recordando, pero ha pasado varias veces que un tema que veo ahí que sale, luego es algo que se vuelve un concepto, una terminología, que empieza a dominar mucho el mundo de los, de los negocios y del, como la, el, los medios cubren los negocios, ¿no? Ajá. Y hace, este artículo que leí hace un par de días, hablaba sobre el CQ, que siento que va a hacer el, un nuevo, eh. La nueva moda. Ajá. Claro, sí, o sea, porque ya está el coeficiente intelectual que, eh, de que se ha hablado, se ha hablado mucho ya por muchos años, y hace, de, no reciente, la semana pasada, pero en los últimos años. Daniel Goldman, de inteligencia. Ajá. Se habla el EQ, ¿no? El, 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 la inteligencia emocional, ¿no? Ajá. Y todo lo que esto. ¿Y ahora qué? Implica, ¿no? El CQ, le, este artículo se llama el coeficiente cultural, ¿no? Ah. Y siento, me gustó, porque como buen artículo que me gusta, justifica mi perspectiva del mundo. Claro, te dan la razón, entonces es un buen artículo, claro, claro que sí. Eh, pero me gustó el argumento que, que planteaban, tal vez, eh, desde, eh, no, no muy profundo, tienden a ser artículos de como cuatro minutos, o sea, cortos, y hablaba sobre que una de las nuevas, eh, necesidades que van a ir saliendo, en especial en un mundo cada vez más conectado, multicultural y cambiante, va a ser que las empresas tengan a personas que tengan la capacidad de sentarse con personas de fondos y de orígenes muy diferentes y que puedan trabajar para llegar a un, a un punto común, ¿no? El ejemplo que ponía el artículo. Me encanta. El ejemplo que ponía este artículo era de, eh, de casualidad una, eh, investigadora de, de Singapur que decía que ella ha estado, ha sido con su proyecto de investigación por mucho tiempo y salía del interés por estar trabajando en un proyecto que, la verdad, no recuerdo el tema específico que era, pero que había traído a muchos expertos de muchas partes del mundo a trabajar en conjunto y que ella veía que, o sea, eran personas súper capaces, ¿no? O sea, habían escogido personas como el top top, ¿no? Y que estaban dando mucho trabajo que colaboraran juntos, ¿no? Porque entendían y lo que para alguien, hablando a súper grandes rasgos, a alguien de Japón, que digas, vamos a hacer esto, vamos a hacer un proyecto y tenemos que empezar con los sistemas, va a significar algo totalmente diferente que a alguien de Estados Unidos le digas, vamos a empezar un proyecto y vamos a empezar con los sistemas, ¿no? O sea, primero, la idea de qué es un proyecto, de qué es un sistema, son muy diferentes, ¿no? Y... Ya, culturalmente. Claro, ¿no? Y esta parte es, eh, no solo lo que significa, o sea, sí, lo que significa para las empresas, ¿no? Pero eso cómo significa para los empresarios y para las personas que trabajan con, eh, realidades cada vez, no solo cambiantes, ¿no? No es que estemos, que estén, estemos trabajando cada vez con personas de más países, ¿no? Sino que estamos reconociendo que las personas con las que trabajamos vienen de orígenes muy diferentes a los de nosotros, ¿no? O sea, aunque sí somos, eh, si estás en Mérida y trabajas con puros yucatecos, aún así, o sea, vienen de unos orígenes muy diferentes de los que tú tienes, ¿no? Entonces, tener la, la perspectiva de entender esto y de que tienes que adaptarte a las maneras, primero es súper vital para las empresas y los empresarios y luego es algo que se va nutriendo con, aquí ya regresamos a los podcasts, con estar escuchando perspectivas muy diferentes, ¿no? Intereses y personas que están cuestionando por qué están haciendo lo que están haciendo y explicamos lo que les interesa, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y fíjate que en, esto me está recordando un, un ejercicio que hacemos en Iniciadores, ¿no? De el, el, un TED Speaker que se llama Tom Woodcock que te pone un ejercicio que le pregunta a la gente, ¿sabes cómo has comido un pan tostado? Y, y la gente dice, pues sí, bueno, ahora ayúdame y en esta hoja en blanco que te voy a dar, dibuja todos los pasos que tú tienes que seguir para llegar a un pan tostado. Y es impresionante, o sea, tú piensas, ah, bueno, pues el pan tostado, lo voy a tostar de la misma manera que seguramente todos lo van a tostar. Y empiezas a ver los dibujos de la gente y sí hay muchas cosas que son similes y hay infinidad de cosas que son diferentes. Desde la manera, o sea, espérate, unos comienzan desde ir a la alacena por su pan, otros siembran el trigo, otros van a, o sea, es impresionante. Y creo que esta capacidad tiene, tiene razón y tiene razón la autora. La capacidad que nosotros tengamos para apreciar que no existe realidad, sino solamente percepciones y que estemos atentas a esa variedad de percepciones. Es, es una de las capacidades que más éxito van a dar a quien esté liderando cualquier proyecto, llámese empresa o grupo o club o lo que sea, ¿no? Porque ya, este, esas líneas que marcaban nuestras diferencias con este mundo de internet y de comunicación tan instantánea, se están borrando cada día más. Y sí, esa, esa capacidad de poder comprender, de no asustarse, de, de, pues sí, de abrazar todos estos tipos de diferentes pensamientos y cosas, es, es una de las cosas que más van a apoyar al hacer un buen mentor y un buen líder a quien esté dirigiendo. Oye, pásame ese artículo, ponnos el link para que todos lo podamos leer. Ya, ya lo abrí y tengo que confesar en el momento que después de que hablé mal del Harvard Business Review por dos minutos, no es el Harvard Business Review, pero. Ah, no, no, pero. Sí, sigue siendo un artículo, sigue entendido, yo no había entendido que de allá venía. La verdad, el Harvard Business Review es un, es una revista que compro cuando estoy en un aeropuerto norteamericano, porque aquí en México yo no lo encuentro muy fácilmente, o cuando menos en Mérida no lo encuentro fácilmente, pero sí trae, sí trae cosas interesantes. Lo que pasa es que a veces están un poco como que, a veces me gustaría que elaboren más acerca del punto y lo quieren traer así como que comprimido, como que tú dices siete pasos y. Claro. O esta idea, pero. Sí, o sea, está dirigido a, o sea, lo entienden bastante bien cuál es su. Mercado. Cuál es su mercado ideal, ¿no? O sea, son personas que están acostumbradas a leer reportes sintetizados en bullet points, tal, 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 listo, va. Y siento que para muchos temas estaría, tendrían más valor, si se tomara el tiempo de explorar un poco las. Más. A la sutileza de algunos de los puntos, ¿no? Pero bueno, ahí voy a poner el, el artículo en, en la lista, es del, eh, David Robson y BBC Work Life y la, eh, investigadora de Singapur es Sun Ang, de la misma universidad en la que yo estudié. Y el proyecto en que estaban trabajando era a inicios del, del finales de los 1990 cuando estaba el problema del Y2K. Eh, y la. ¿Cuál problema es ese? El Y2K era cuando se creía que iba, iba a haber, eh, ¿cómo era? Que la, computadoras del mundo iban a tener problemas procesando el cambio al 2000. Ah, iban a estar por el año 2000. Ah, ya, ya, ya. Guau, ¿desde eso están investigando? Eh, o sea, el, el proyecto en el que estaban trabajando era para intentar, eh, proteger a las, todas las computadoras en Singapur de este cambio, ¿no? Y ella lo que fue observando fue la dificultad para ver a todos esos profesionales que el gobierno de Singapur con mucho dinero había traído de muchas partes la dificultad que tenían para coordinarse, ¿no? Guau, padrísimo. Pero todo lo demás le medio tiene. Te digo. Mientras, mientras más comprendamos que lo que hay que comprender, entender, eh, son a las personas, mejor nos va a ir en, en todos los proyectos que nosotros queramos comenzar. Sí. Yo no sé de qué hablamos hoy. Dime, Diego, que no nos estuvo monitoreando, nos va a preguntar, chicos, ¿qué es lo que voy a anunciar? ¿Cuál va a ser el tema? El coeficiente cultural. De este capítulo. Claro que no. Y la importancia de tener, de hablar de muchos temas diferentes. Eh, sí, de eso. Y de que ya pronto, eh, de que cumplimos el primer cuarto del 2020 y que pronto vamos a cumplir seis años. Lo celebraremos de manera especial. Sí. Gracias, Ricardo, por esta conversación. Pronto nos volvemos a ver. Hasta luego. Hasta luego. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network. Producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.